Esta es la yegua colorá de la Sofía de Arraín, que en paz descansa. De la Sofía, ahí están sus gotas, están sus escuelas, están su pintura, están sus riendas. Esta yegua colorá nunca más va a poder llevar a la Sofía a ser atajaditas de 3 y 4 puntos buenos. Entregaremos un compacto de lo que fue el funeral y la misa de despedida de nuestra hermana corralera Sofía de Arraín, más conocida como la Sofía. Dios vive por el mundo, el dolor que nos declara, nuestra amiga que va de Dios. El dolor que nos declara, nuestra amiga que va de Dios. ¡Gracias! 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 2 3 no te vayan a olvidar los tiempos. Sofía, en este momento, solo nos quiero agradecer a Dios por haberte puesto en nuestro camino y así poder aprender tu infinito entrega con el mundo corralero, familias y amigos. Hasta siempre, querida amiga, descansa en paz, todavía es corralero. Aplausos. Milanae, Raín, Milamil, amigas y amigos corraleros, señoras y señores, la Asociación Comunal de Rodeo de San Vicente de Tapatagua me ha encargado de despedir los restos humanitarios de quien fuera su socia, integrar a su directiva y más que eso, fuera una de las más activas participantes de nuestro rodeo. Confiero a la señorita Sofía, la raíz y amigos de Padre Inglaterra. El rodeo, nuestro deporte nacional, no solo está de dolor, está triste. Está triste con la pastilla del mundo querida y respetada amiga. Pero sabemos que en todos los entornos de nuestro país, donde exista una mediodía, se acordarán de él, se acordarán de sus espontáneas palabras para maltratar todo lo que se podía, su sinceridad, su cariño, su activa participación y sobre todo, el amor que demostrará por sus queridos caballos, que también muchos lo extrañaron. No volveremos a escuchar, en nuestras medialunas, a la puesta, Sofía Larraín y Francisco Zúñiga, en Nochebuena y luna y llena. Pero en el rodeo del Señor, allá en el cielo, las puestas estarán abiertas para recibirlas y participarán, no me caben ninguna duda, en ese rodeo eterno, en forma atenta y vigilar, por la compañía de sus seres queridos, que ya partieron, y también por todos nuestros amigos colareos que ya no están con nosotros. Nuestra asociación, sus presidentes, todos sus socios, hacen llegar a sus familiares, al rodeo femenino, a sus amigos, a medallas, sus más sentidas condolencias, que tengan por seguro que el recuerdo de nuestra amazonada socia Sofía, para muchos, Sofía, estará siempre presente dentro de nuestros corazones y permanentemente en nuestro rodeo. Querida amiga, descansen. Gracias. Nuestra gran amiga, siempre fue tu costumbre inventar momentos para reunirnos y compartir desde el centro de todo era disfrutar de la vida y entregarnos el amor que tenía en mis obras para dar. Compartimos cantos, bailes, música, chistes, vacaciones y esas interminables juntas donde nos amanecíamos conversando de lo humano y de lo divino, junto a los buenos tragos y un rico asado por el que tuviéramos en el momento. La cosa es estar juntas porque tu objetivo principal era derrochar amor y amistad. Gracias Sofía, por cada segundo que nos brindaste. Gracias por cada momento que nos escuchaste. Gracias por abrirnos tu casa y tu corazón. Tu puerta de bar en par para acogernos y contenernos. Ahora, nos reunimos en el dolor, en la pena y en la tristeza. Tu repentina partida nos deja un espacio muy difícil de llenar, pero estamos seguras pero estamos seguras que con la fuerza y la felicidad que tenías en todo lo que hacías lograrás que poco a poco aceptemos que si bien no estarás físicamente con nosotras siempre servirás y estarás en nuestro corazón. Los impregnantes de ti exhibirás para siempre dentro de nosotros. Para nosotros fuiste un personaje, un libro abierto, una amiga y compañera real y desinteresada, un ángel en otro camino, una persona que levantía amor en forma transversal, igual para todos, una persona a seguir e invitada. Gracias a Dios por haberte entregado a este mundo para dar a los demás y permitir que seamos tus amigas. Tus amigas de siempre a vosotras. Gracias. ¡Aplausos! 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 Subimos soberinos y amigos de su hijo. Ustedes se dan de acuerdo que es difícil hablar sobre el Anzofi sin acordarse de su viola ni de su alegría que llenaba cualquier lugar donde estuviera. Esta alegría es un dolor que hacía que cualquiera que la acompañase. En ese momento y con su risa sin inundar el lugar de castigar. Hoy no te canto. Ya encontrarás el abrazo del Señor. Allá cuidarás de tu familia y amigos. Estoy seguro de que la enfermedad del cristiano ya está sobre la salud del mundo. El día su día le alcanza el paso. ¡Aplausos! Una muy buena vida a la sufrirante. El día de estos versos. El sombrero y el chamán que se encontrarán de lujo, el caballo de su fruto, también se encuentran llorando. Sus jinetes paga los manos, el camino a la eternidad. Los guasas de unidad le rinden la despedida, la tristeza de este día nunca saldría. Adiós María Antigua. Adiós. 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 Hemos visto que es conocida a nivel nacional. Gracias por tu pasión y amor por el deporte que hoy. Quiero agradecer a su familia que nos haya permitido homenajear como corresponde a su hijo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. En el bien entendido de nuestra Sofía, lo pertenece a todos. Gracias. He visto muchas lágrimas, profundos pesados, de todos. Pero el destino nos separaba esta región. Y es ahí cuando nos cuestionamos. ¿Por qué se llora a nosotros? ¿Por qué a Sofía? Pero no olvidemos que somos simples mortales y desconocemos los decimos de Dios. Solo nos resta, dentro de nuestra humilde sabiduría, agradecer a Dios por habernos dado la oportunidad de compartir estos maravillosos hábitos. Niveles tan grandes como las de ustedes. Su recuerdo lo tendré en un lugar muy especial en mi corazón. Me ha olvidado como está, con muchos años. Desgraciadamente, siempre existe un nunca, un nunca más. Y no me ha olvidado como está, pero no me ha olvidado como está, pero no me ha olvidado como está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y la verdad es que, primero que nada, estoy acá para darle gracias al Señor por la vida que me ha ayudado. Y en segundo lugar es porque, desde que supe del fallecimiento de Sofía, pensé que no podía guardar silencio y tener que decir algunas cosas respecto de lo que simboliza lo que fue la vida de Sofía. Primero que nada, agradecer, y disculpenme por favor, agradecer en nombre de todos los administrativos comunes y corrientes, yo soy uno más de ellos, esta demostración tremenda de cariño y solidaridad. Hoy día se encuentra presente la primera autoridad de la comuna, el señor alcalde, con todo su equipo de concejales en pleno, con todas las autoridades. Está presente también, con todas las autoridades, con todas las autoridades, con todas las autoridades, con todas las autoridades. Y eso es lo que digo yo, que nosotros no podemos guardar silencio, porque esto simboliza lo que fue la esencia de Sofía. Y hoy día, anoche conversábamos con la señora respecto del perfil de ella, y coincidimos plenamente en que, si todos, acá en nuestra presente y en el mundo, tuviéramos solo una parte de lo que ella fue capaz de mostrarnos, de vivirlo, de conocerlo de ella, creo que todo sería el espíritu. Su sencillez, que estaba más repetido, como ya todos lo han dicho, la hizo ser un perfil tan característico, tan especial, que la hizo más querida que nadie. Ella era absolutamente auténtica. Por eso, Martí Sofía, y a Tipeito, y Carmen, le deseo lo mejor de la vida. Yo sé que a los tres, tremendamente delicioso, era su hermana Ramón, la regalona, pero ustedes saben cómo era ella. Y si se la hermana, va a ser de los tres más generados por tres, que necesitan para seguir sin ella, aquí. Don Pedro y la señora Carmen, tengan un permiso saludable a tu madre. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Descansen, padre. Giri. Gracias. 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 Yo quiero agradecer con todo cariño este precioso homenaje a mi hermano. y demuestro lo que quería decir te lo agradezco a todos pero merecía pero merecía ahora todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesucristo, te damos las gracias porque estás en medio de nosotros porque nuestros familiares difuntos nuestros antepasados nuestros seres queridos sepultados en este parque San Vicente descansan en tu presencia porque participan de cielo nuevo y tierra nueva te pedimos que aumenten nuestras esperanzas nos confortes en nuestro dolor para descubrir el amor que sentimos por ellos y el regalo de tu amor que nos da la vida porque tú eres bendito por los siglos de los siglos Amén se ofrece la palabra recordando a mi socia, amiga, partner hermana y amiga para usted yo quiero decir algo yo quiero decir algo por mucho cariño en el trayecto viene escribiendo unos versos para nuestra amiga y hermana dice de duelo esta rinconada y el pueblo de San Vicente por la repentina muerte de una mujer admirada por su llevo a Colorado todos la reconocían además por la alegría que radiaba en todos lados siempre será recordado el nombre de la soja ella era reconocida en todo nuestro país por eso se fue feliz y tranquila de esta vida era una amiga querida en el campo y la ciudad con su enorme lealtad llegaba a los corazones perdón de todos de toditos los rincones de nuestra localidad todos vamos a extrañar perdón es que tengo un poco nerviosa todos vamos a extrañar las bromas que nos hacía con aquella picardía que nadie podrá igualar ella ya no podrá actar en los rodeos presentes pero siempre en nuestra mente la vamos a recordar fue un personaje ejemplar que seguirá hoy la ley Sofía Larraín te fuiste en el último día de febrero del año 2013 mucha gente se reunió en tu despedida lograste juntar a todo San Vicente a la gran familia corralera de Arica a Punta Arenas Sofi los que te conocíamos te decíamos cariñosamente así sabemos que vas a juntarte con los hermanos que están arriba en el cielo ya estaremos a tu lado para arrearte un buen torito celestial allá en esa gran meyaluna que todos queremos correr Sofi descansa en paz y un buen torito Gracias.